Famosos bajitos con novias muy altas Número 6, Luisito comunica El youtuber inició una relación con la modelo Ari Tenorio hace ya un tiempo Mucho se ha comentado sobre la pareja Y algo que se destaca es que él es notoriamente más bajito que ella Oh Luisillo, que pequeño eres Luisito mide 1.70, mientras que Ari mide 1.75 Minuto 1 ya te están lloviendo memes Ay, ternurita Número 5, Tom Holland En más de una ocasión, Tom y Zendaya han conquistado las redes sociales con sus tiernos momentos Después de hacer pública su relación, sus muestras de cariño no han parado Amigos, ustedes son parejas Y primos En la mayoría de las fotos y videos se puede ver la diferencia de estatura entre ambas celebridades Pues Tom mide 1.69 y Zendaya 1.78 Número 4, Mark Anthony No pretendo ofenderla Bien dicen que cuando hay amor no importa la edad ni el tamaño Y esto lo sabe Mark y Nadia Ferreira Ya nos exhibiste El cantante mide 1.75, mientras que la Miss Universo Paraguay 2021, Nadia Ferreira, tiene una estatura de 1.75 Eso no me lo esperaba Número 3, Daniel Radcliffe Pero soy el elegido Lo siento Desde hace 10 años, el protagonista de Harry Potter mantiene una tierna pero discreta relación con la también actriz Erin Dark Es clara la diferencia de estatura entre los enamorados Mira, mira, lo vistieron con un trajecito Quienes incluso ya son papás Daniel mide 1.65 y su pareja 1.70 Asustado Potter Ni un poco Número 2, Joe Jonas Cielos, que macizo Joe y Sophie Turner en 2019 contrajeron matrimonio Y por supuesto nos enamoraron a todos Tristemente terminaron su relación en 2023 Pero de lo que también hablaban muchas personas era la diferencia de edad entre ambos Pues a pesar de que no es mucha, era notoria Joe mide 1.73 y Sophie 1.75 Necesito uno de esos Pero por supuesto los tacones pueden marcar una gran diferencia Número 1, Jason Statham A pesar de que la diferencia es mínima Ya que su pareja, Rosie Huntington Wheatley, mide tan solo un centímetro más que él Es verdad que ella no renuncia a los tacones cuando se viste de gala Pero paseando juntos también sobresale ella Qué suerte tienen algunos Muchos se han preguntado si acaso es por la postura Ya que parece que ella se estira más Y él es de los que suele marcar hombros abajo ¿Acaso no lo viste venir?